¿Qué es el objetivo de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales? Uno de los objetivos centrales trazados desde la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales ha sido darle una importancia fundamental a revalorizar el recurso humano con que cuenta la Municipalidad a través del diálogo y del respeto mutuo. Desde el inicio de la gestión se dispuso la confección de una declaración jurada que permitió actualizar información respecto de los agentes, evaluar su situación de revista y elaborar conclusiones para impulsar políticas de personal que permitan desde la Dirección de Recursos Humanos alcanzar una mejor calidad en las prestaciones a cargo de los trabajadores que muchas veces y por distintas razones estaban cumpliendo tareas no acordes a su capacitación. Por otra parte, ha sido el propósito de la Administración considerar individualmente la problemática de cada trabajador, lo que ha generado una sinergia positiva reflejadas en las actividades diarias a su cargo. Así también hemos brindado a algunos trabajadores el acceso a cargos de conducción por valoración de mérito y no por favoritismos políticos. En este marco se han mantenido fluidas y constantes reuniones con entidades gremiales que nuclean a los trabajadores municipales, manteniendo un diálogo abierto, atendiendo a las necesidades e inquietudes de las partes y contemplando un centenar de casos individuales planteados, procurando solucionar cada uno de ellos, reconociendo sus derechos y estableciendo sus obligaciones siempre en el marco de la ley. Creemos que el clima laboral ha cambiado y que si bien hay mucho para hacer en este tema, los trabajadores perciben claramente el espíritu comprensivo y colaborativo de los funcionarios. No visualizamos la relación con el personal hoy como una preocupación.